Hola, bienvenidos. Les saluda Estefany Cabrera. En esta sesión informativa les explicaré sobre el llenado de formatos de inscripción para postular a proyectos por convocatoria de SAUDER Perú. Los formatos deberán solicitarse por correo electrónico a desarrollocomunitario-hilo arroba sauderperu.com.pe o al WhatsApp 917 3823 98. Formato de inscripción número 1. Constancia de recepción de iniciativa. En este documento está el listado de formularios que se adjunta para participar en la convocatoria. Deberá colocar el nombre de la iniciativa o idea del proyecto, la hora, el día y el mes. Asimismo, deberá estar firmado por el líder del proyecto y el supervisor de desarrollo comunitario de SAUDER Perú. Formato de inscripción número 2. Ficha de inscripción. En él se deberá llenar el nombre de la organización, el nombre del proyecto y una descripción breve del proyecto. Luego, deberá indicar la categoría a la que pertenece el proyecto. Podrá elegir entre las categorías Educación, Cultura y Deporte, Medio Ambiente, Salud y Seguridad, Pesca y Acuicultura, Agropecuario y Social. Seguidamente, deberá escribir los datos del líder o representante del proyecto, nombre completo, domicilio, especificando el número de casa, la calle, sector, distrito y provincia a la que pertenece. Asimismo, se deberá colocar el número de teléfono fijo, celular, correo electrónico, así como una breve semblanza de su trayectoria en el ámbito social y participación comunitaria del líder del proyecto. Formato de inscripción número 3. Integrantes de la organización postulante. En este documento, deberá escribir la relación de participantes que integran la organización, colocando en primer orden sus nombres y apellidos, edad, número de DNI, celular, distrito al que pertenece, así como la firma de cada uno. Formato de inscripción número 4. Planteamiento del proyecto. En este documento, debe escribir información básica acerca de la idea del proyecto. Para ello, deberá responder ocho preguntas. ¿Qué problema busca atender en su comunidad? ¿A quiénes afecta el problema? ¿De qué manera la población descrita está siendo afectada? Objetivo general del proyecto. ¿En qué consiste el proyecto de acuerdo al problema planteado? Objetivos específicos. ¿Qué acciones hará con su proyecto para tratar de atender el problema? ¿Con qué instituciones podría vincularse? Indige cuáles y de qué manera. Además de su equipo de trabajo, ¿a quiénes podría vincular en acciones de voluntariado para su proyecto? En cifras monetarias, ¿cuánto capital estima que necesite para la realización del proyecto? Formato de inscripción número 5. Acta de asamblea para designación del líder del proyecto. En este documento, acredita la designación y elección del líder del proyecto, con la participación y conocimiento de todos los integrantes de la organización postulante. Para ello, deberá contar con la hora, el día, el mes, el año que inicia la reunión, y el nombre de la asociación o institución. En este documento, queda acreditado el quórum, la agenda y los acuerdos. Dentro de los acuerdos, deberá escribir el nombre y apellido del líder designado, el nombre y apellido de un líder o representante alterno, y agregar algún otro acuerdo que se haya considerado en la reunión. Luego, colocar la hora, el día y mes que terminará la reunión para posteriormente escribir el nombre y apellido, firma y número de DNI de los miembros de la organización participante que den fe de la designación del líder del proyecto. Los cinco formularios deberán ser presentados de forma virtual al correo desarrollocomunitario-hilo-sauderperu.com.pe o en las oficinas de Desarrollo Comunitario de Sauder Perú hasta el 3 de septiembre del 2021. Emprende y reactiva Hilo 2021 de Sauder Perú. Juntos, sí podemos.